El MED es un programa que prepara futuros profesionales en la enseñanza del español. No es un máster que esté basado en la teoría y que los estudiantes tengan un periodo de prácticas para demostrar lo que han aprendido, sino que es que están aprendiendo mientras trabajan, están aprendiendo mientras practican, están confirmando sus propias hipótesis de la enseñanza y se están descubriendo a sí mismos. Sí, es un máster que tienes experiencias reales y que hay mucho espacio para reflexionar sobre lo que estás haciendo también, que para mí es lo más importante. Decidí venir a estudiar aquí en Pamplona por la variedad cultural, tanto con los profesores como los estudiantes, como tener la oportunidad de conocer personas de todo el mundo. Hay tres puntos que se consideran la formación. El primero son, por supuesto, las clases, los cursos que tienen que tomar para formarse como profesores. En segundo lugar, las horas de práctica, las cuales, por supuesto, es una de las grandes ventajas que tiene el programa. Los estudiantes van a salir preparados para dar clases en nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Pero la tercera, y en eso este programa es inigualable, es que pertenecen a un equipo. El hecho de poder ser parte del departamento, de ser compañeros de trabajo de los profesores, eso crea, me parece, una atmósfera que yo no había vivido en ninguna otra universidad o en ningún otro lugar. Es increíble, o sea, no somos estudiantes, sino que somos, yo siento que somos como una familia. La familia Mele, la familia Ilse, el grupo docente, muy buena la experiencia. El enfoque sociocultural es de los aspectos que más coherenciarán a este programa, porque parte de la filosofía de que aprender es participar, no es memorizar, no es estudiar, es poner en práctica lo que tienes delante. Intentamos continuamente basarnos en actividades muy comunicativas para que los estudiantes sean realmente capaces de aprender. No hay que esperar prácticas al final del semestre, sino que tienes esa oportunidad inmediata de aprender y practicar. Sí que es cierto que cuando tú llegas de primeras a una clase y eres una persona joven, te das cuenta de que lo primero de todo, no hay mucha diferencia de edad con tus alumnos. Entonces eso quizás es un primer shock. Pero bueno, una vez que te das cuenta de que esas personas están a tu cargo y realmente están ahí porque quieren aprender español, en el momento en el que te vuelcas un poco, ellos te vuelven mucho más. A mí me encanta llevar la guitarra a clase, y lo que he descubierto es que siempre crea furor. Entonces es maravilloso cuando llegas a clase y les preguntas, bueno, ¿preferís que os ponga un vídeo de YouTube? ¿O toco yo la canción? Claro, todo el mundo, no, tócala tú, tócala tú. Cuando creaba mi propio material o mis evaluaciones, siempre tenía como esa duda de ser apropiado para mis estudiantes, para el nivel que estoy dando. Y el mentor siempre está ahí como dándote, apoyándote, y dándote como esa confianza y esa seguridad de que sí lo podemos hacer. Hablo muchísimo con mi mentora para calificar exámenes, exámenes orales, escritos. Viene gente de Inglaterra, viene gente de Estados Unidos, de hecho también había algún profesor de Asia, de manera que tienes también una visión de distintos continentes, de profesionales que han trabajado con alumnos de lugares muy distintos del mundo, que lógicamente te permite conocer de primera mano una realidad que nosotros no tenemos al alcance. Tengo la sensación que estamos trabajando hacia la misma meta, que podemos compartir muchísimas cosas, experiencias fuera del aula y dentro del aula. Esta profesión es día tras día, siempre hay que seguir, siempre hay algo más que se puede aprender. Sí, un año muy intensivo. Sí, es muy intensivo, pero es un año que merece la pena. Increíble. Le vuelve a uno esas ganas como de dar clase, de investigar, de innovar. Quedera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.